Ahí va el aleluya, me dicen Dios saco pecho Dios saco pecho Me siento feliz, gozocho Y yo te invito a vivir de ese gozo Hay muchas personas en esta noche Puedo sentir de Dios que hay muchas personas Que han venido así por la música, han venido a ver Cómo está esto de Alpay, de Yuri Va a ser un evento muy bonito, un espectáculo bonito Vamos a ver Pero Dios te ha traído con un propósito Porque Él está tocando tu corazón en esta noche Él está tocando tu corazón en esta noche Aún dolencias van a ser sanadas en esta noche ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Enfermedades van a ser desechadas en el nombre de Jesús esta noche Donde esté el Espíritu Santo de Dios Allí hay libertad, dice la palabra Y hoy van a caer cadenas, cadenas de vicio, cadenas de opresión Van a caer todas estas cadenas que los han mantenido atados por mucho tiempo En el nombre de Jesús Dilo conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido Eres bienvenido A mi vida A mi vida A este concierto A este concierto Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Porque donde tú estás Allí hay libertad Soy libre, Dilo Soy libre Soy sano Soy salvo Soy salvo En el nombre de Jesús Dame un aplauso al Rey Fuerte Arregale pareda vacía Vamos ¡Aleciona! Gracias Vez bienvenido Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Nos am one, ven ven, ven Por mi no estás, hay que irnos a, por mi no estás, hay que irnos a mirar, es que tú sabes lo que me dores, es que tú sabes lo que me dores. Por mi no estás, hay que irnos a, por mi no estás, hay que irnos a mirar, es que tú sabes lo que me dores, es que tú sabes lo que me dores. Tu pueblo, en mi corazón, llena tu pueblo, en mi corazón. ¡A la hora, a 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 la hora. Él es aquí, él es aquí, él es aquí, recibe, 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 recibe el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, el bienvenido para el bendito a cada día de esta noche Porque no ha caído el bendito, no lo veo en este cuerpo para el santo Bienvenido, amado, precioso Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, el bienvenido para el bendito a cada día de esta noche Porque tú estás, allá hay libertad, porque tú estás, allá hay sanidad Espíritu Santo de Dios, el bienvenido para el bendito a cada día de esta noche Porque tú estás, allá hay libertad, porque tú estás, allá hay sanidad Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios 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 Espíritu Santo de Dios